Desde Córdoba nos vamos a Luque, porque allí estuvo nuestra colega Karina Bianciotti hablando también con el Intendente de Luque por las fiestas patronales. ¿Qué nos decía la pantalla de Canal C? Bueno, Intendente, en el Día de las Patronales, ¿con una forma distinta de llevar adelante la celebración? Buenos días. La verdad que esta nueva propuesta que ha presentado en la parroquia y su grupo que está en la organización, para que perdonen el tiempo, un nuevo festejo de estar haciendo una caravana previa a lo que va a ser la procesión, de estar visitando parte de las instituciones importantes del pueblo y dejando en custodia en la municipalidad hasta que a las 16 horas se haga la penigración hasta la iglesia, ¿no? Bueno, en este caso, en esta celebración, recorriendo las instituciones. Sí, yo los había acompañado hasta el hogar de ancianos, pero han estado pasando por distintas instituciones, en este momento están los bomberos, están pasando por el destacamento policial y llegan aquí hasta la municipalidad para, como te decía recién, dejar en custodia a nuestro santo patrono hasta las 16 horas. Se invita a agrupaciones gauchas, no tan solo locales, sino de la región, ¿no? Sí, he podido ver, acompañarlos, hay muchísimos acompañamientos de los pueblos vecinos, está Villa Rosario, Sacanta, Calchín, Capilla de Carmen, la verdad que es un número muy importante de agrupaciones que han visitado y, bueno, nos orgullece, sabemos que ellos participan, tanto en cada patronal se devuelven la visita y, bueno, les agradecemos por participar también, ¿no? Le robamos unos minutos y aprovechamos para consultarles acerca del éxito que tuvo este Festival de Invierno. Sí, la verdad que estamos muy contentos, agradecidos a todo el equipo de la municipalidad que ha trabajado pensando en esta nueva idea de un nuevo Festival para Luque. La verdad que con esta nueva experiencia nos renueva muchísimo las ganas para el próximo año. Ha sido todo un éxito, sabemos que todas las instituciones que han participado, tanto privadas como algunas instituciones de lo que es parte del Centro Cultural, que han hecho distintas actividades, están todos muy felices, todos los puestos han vendido, ha gustado el guiso, así que todas las propuestas que teníamos fueron satisfechas para la gente y, bueno, satisfacción para nosotros también en poder llevar un nuevo Festival para Luque, ¿no? ¿Se confirma Festival de Invierno 2025? Es así, ya lo estamos planificando, pensando, fijando la fecha que va a ser la primera semana de julio y que ya tenemos fijada la fecha para el próximo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañar siempre estos tipos de eventos y, bueno, a seguirnos invitando a estos desafíos festivos que vamos haciendo. Seguramente tendremos algo para acompañar a los jóvenes en la primavera y sucesivamente pensando en las actividades que motoriza la economía del pueblo. Sabemos que hay mucho... Va enfocado también nuestros festivales a un desarrollo gastronómico que necesitamos para que el desarrollo económico se motorice en nuestra población y sean partícipes en todos los que están los gastronómicos de Luque y seguir sumando también los pasteleros y ya veremos en qué podemos motorizar y para que se sigan sumando y cada vez sea un éxito, ¿no?